Directora, buenos días. Díganos, ¿qué cambios positivos ha notado en la gestión actual de Lujer 07? Desde que está el director actual, Luis Alberto Quintanilla, he notado muchos cambios positivos. Nos escucha, nos atiende para orientarnos en nuestra labor como directivos. Tenemos una respuesta inmediata. Le cuento que acá en San Genaro, en Chorrillos, tuvimos lo que es la plaga del dengue. Inmediatamente se ordenó la fumigación de la institución educativa para prevenir este dengue que podía ocasionar un peligro para los niños. La cosa que en dos días ya tuve mi colegio fumigado, porque me escuchó inmediatamente. Y ese era víspera del Día de la Madre. Me lo atendió en dos días y ya mi colegio fumigado, los padres de familia tranquilos. El Ministerio de Salud vino a hacer también lo que es la revisión de las actividades que estaba haciendo en prevención contra el dengue. Cualquier situación que se presentara en el colegio, uno va a la dirección de la UGEL y tenemos ese apoyo que necesitamos. ¿Se siente respaldada por la UGEL 07 en su gestión? Sí. Sí me siento respaldada porque cuando tengo alguna dificultad, algunas consultas, voy allá y en las diferentes áreas hago las consultas pertinentes, me dan las orientaciones que necesito y hacemos el seguimiento de las documentaciones. Hemos tenido también por intermedio de la UGEL capacitaciones. Capacitaciones para desempeñar eficientemente nuestra labor. Capacitaciones con las diferentes áreas de la UGEL que nos han dado las orientaciones precisas. En el caso de Coproba, en el caso del SIAGIE, en el caso de especialistas de nuestra área en el nivel inicial, hacer capacitaciones para nuestras docentes, ciclo 1, ciclo 2 y en diferentes actividades que desempeñamos. ¿Qué logros considera que se han obtenido en esta gestión? El primer logro que yo puedo evidenciar como directora que asumí el año pasado fue el de Cerro Chatarra. Yo llegué a un colegio donde teníamos dos ambientes llenos de mobiliario, materiales en desuso, que constituían un peligro, un foco infeccioso, que venían arañas, cucarachas, hasta podría decirse que hasta roedores. Entonces, al retirar todo este material que ya no nos sirve en la institución educativa, hemos recuperado dos ambientes grandes, los cuales hemos implementado para aulas con el mantenimiento preventivo. Luego de este Cerro Chatarras en las instituciones educativas, hemos tenido lo que es el inventario, el inventario total de la institución educativa, de todo mobiliario que esté en buen funcionamiento, en uso y en desuso. Luego, el otro de los logros del OJEL 07 vienen a ser las ambulancias educativas. Estas ambulancias que nos brindan el apoyo de gafetería, de electricidad y de sistema informático. En mi caso, el primer día de clase que iniciamos la labor de este 2016, vinieron a hacer lo que es un diagnóstico de nuestra institución educativa, donde detectamos algunas fallas que teníamos en nuestro sistema eléctrico y de gafetería. A la vez que teníamos una máquina inoperativa de una CPU que nos han logrado reponer en un disco duro. Ahora tenemos dos CPUs que están en funcionamiento. Finalmente, directora, ¿qué desafíos nos espera como OJEL 07 para mejorar la gestión? Como desafío, yo podría decir que comprometer a todas las personas del OJEL con la política del buen trato. Desde la máxima autoridad que es nuestro director, el señor Luis Alberto Quintanilla, hasta los jefes de áreas, los especialistas, los técnicos y otros. Todos nos debemos un respeto, un respeto mutuo como personas que somos. Y así mejoraremos la atención para los niños. También deberíamos tener lo que son incentivos. Incentivos a los directivos, a los maestros, ya que nosotros nos comprometemos, incluso sábados y domingos, para desempeñar nuestra labor educativa. Incentivos de mejoras económicas y mejoras salariales. De repente premios por las buenas prácticas docentes, premios para buena gestión directiva. Y también tendríamos que ser, el compromiso es de todos, no solamente de los OJEL, los directores, los maestros, los auxiliares, el personal de servicio, porque mejorando todos, mejoramos nuestra educación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.